Se le ladea Si se le ladea bien puro Muchacho El tío es el que lo lleva El tío es el que lo lleva Lo va a botar En vez de mí Andan cargando una persona así Porque Yo siento que si me caigo yo Si Ya se pegó su somatón Veo que está todo sucio Volvado De dicha no botó al tío No es Si se cosilla lo bota Si Y como se menea Muy bien Tirado lo va a caer el tío Si Tiene costumbre andar tomando Lo que se haya uno para andar haciendo favores Arriesgando a que lo bote y arruine su moto Si Lo tira un carro Lo ladea para allá y viene Si Ya lo va a caer Y se golpea Y se golpea En vez de los familiares Van a decir que no tuvo la cola Si no se dan cuenta Que el es el culpable Porque nadie lo manda a tomar No hay Ni de lado Que jodido Y ya Lo va a tirar Lo va a botar Lo va a botar En la bajada lo bota Ahí lo va a botar Ajá Lo va a botar Que se da el rollo Ahí se me tiene Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de La aranjo Que el tío Ahí lo hubiera dejado El tío Ay Se va a caer Se va a caer Ay se cae Hijo de Se caeran Se cayó Se cayó Se cayó Hijo de Ya se cayó Ay Mira el tío Se ve bien Hijo de la rata Hijo de 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 Y la hayas de que parar jajajaja todavía no le queda bien se le hagan vaya que no lo voz un día para mi mentada si no se.. y aca y como dice qué es el ving a el hubiera que ha hecho la culpa hay nadie tío y no se levanta man ahi se quedó tirado mire el tío A ver que le dirá el tío ahí, levantate, ¿qué me puso? Todavía le está dando la mano, vegui. Ay, Dios mío, el tío. Yo que el tío me hubiera zafado, ya me hubiera venido. Sí, pero él vive ahí, pues, ¿no? Bien, se quiere levantar, vegui. Pero él no vive ahí o sí? O sea, vegui, yo no lo conozco. Se viene el tío. Entonces lo vamos a chingar, tío, para que andamos. Ahí adelante el motor, que quema la... Sí, tómele pausa. No, hombre, ese tío sí que no la hace. Si ya se miraba que iba a caer, vaya que no se cayó aquí en los pavimentales. Si no, sí. Ayuda ahorita. Un gran prueba bastante. ¿Está saliendo bien? No, pues, aquí va a ver la gente. Abajo, gente. Abajo. Abajo. El tío es botabolo. Ah. ¿Veos cómo te metemos ahorita ahí? Sí. 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 No, a mí lo dejé porque ahí solo falta... ... ... ... ... unos par de metros para llegar a su casa. Tío, pero que diablo fue que se cayó de niño. Es que yo a él lo conozco, a ustedes muchachos que hemos trabajado junto con él. Y este... Allá a media calle estaba así en el mega falto, estaba tirado puro solazo usted. Huele a gran bucha. Y le digo yo, como guachamén, le digo yo, ¿qué te pasa ese guachamén? Le digo yo, aquí loco, loco. No, pero me conoce, sí, déjame en mi casa. Pero, tío, aquí en la pura calle estaba tirado. Ya ve que cuantos carros van y vienen y va a pasar uno y lo va a matar. Es cierto, lo va a dejar todo quebrado. Y ya como pude le dije yo, montaste. Y se montó y como ya había un odio le dije, agarraste duro. Vos bien agarrado, agarraste. Y qué brinco, güey, planqueo. Sí, sí, ya no. Me levantaste y le digo yo, te voy a dejar. No, aquí me voy a quedarme. Me levantaste y me di a poquito. Aquí me voy a quedarme. Pero de noche golpeaste, amigo. No, es así. ¿Ahorita o qué anda bien? Pero te levantaste. No, yo te quedo acostado. Levantaste. Ah, pero ahí ya. La casa ya está ahí a unos metros cerquita. Ya le queda cerquitilla. Ah, aquí vive entonces él. Yo pensé que vivía allá por el apatillo. No, por aquí. Yo lo vine a dejar porque estaba tirando. Es peligroso, güey. Me puede matar a un carro. El tío como siempre ha comedido. Ya, ya pudiendo yo rescatarlo. Sí. Lo rescato. Pero qué le iba a decir yo, tío. Para que no se le cayó en la pavimentada. Digo que nosotros teníamos grabando aquí el tío. Así a un lado. Ah, desde ese grabado. Sí. Dije yo, será que el tío anda bolo también. Dijimos nosotros así. Pues eso pensamos. Porque como andaba con un bolo, dije, tal vez tío. Yo a la perdición. Qué patria. No, pues sí. Y de tanto sufrir en la casa. Lo que pasa es que yo conozco a los muchachos ya hace rato. Y es que yo voy a hacer un mandado hoy por allá. Por allá dejé un mitanate de allá donde está aquel. Ajá. Ajá. Voy a hacer un mandado por allá. Ajá, allá, allá. Y... Y encontré a ese muchacho y como no lo podía traerlo, lo he recomendado por ahí ahorita. Sí, sí, sí. Pero sí, usted nada es el pie. Pero lo bueno es que lo bajé con amor. ¿Usted sabe? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Aprovechase. Y yo nunca... No, no me di cuenta de ustedes venían por ahí. Ahí veníamos detrás y dijéramos... Es que ustedes, donde está el problema, ahí están ustedes. Lo que pasa es que... Hay que tener que tener una viviencia. Zara, Zara, ¿qué tenés? El desarrollo. El desarrollo. El desarrollo. Yo soy Michael. Y la mera está para el desarrollo. ¿Para qué le hace falta un muchachón por ahí? Bien, porque la Zara cuando le hace falta un subombrón a la par, habla a ti. No, habla a ti algo ronca. Ya cuando... Ya lo tiene, ya. Amá, ya cuando... Los muchachón a la par, clarito. Sí, es cierto. Era bien afinada. Es cierto. No, pero así con el desarrollo, que le está molestando a la Zara, así viene a chambear bien. Sí. Es responsable al trabajo. Sí, yo que tiene una bolsa de atrás usted. Una cerveza, tío. Está viendo a ver que le brilla atrás. Mira, no se lo voy a enseñar, mala educación. No, mala educación que lo miremos ahí tomando en frente cámara. Sí. Tras cámara, así va tomando. Ah, le regalaron una también. El tío, el tío así se mira bien. Era del bolito que se la quité, dijo usted. No, muchachón. ¿Y sabe cuál era lo peor? Que su celular y uno sencillo tenía tirado así donde estaba él. Ah, el hijo se lo quitó. Ah, sí. El sencillo se lo quitó. No, no. Tal vez acá se ha hecho para el almuerzo o va. No, de veras, eh. Aquí no pierde nada. No te lo preguntó. Yo no conozco a su patojo. El patojo era bien trabajador. Después se juntó con una muchacha. Se dejaron con la muchacha y se tiró en el bici. Ah, ¿están dejados? Sí, se dejó con una muchacha que vivía antes. Sí. Ah, sí. Se dejaron con ella, se tiró el bici. Y ahorita él amanece tomando, pasa tomando, entra en la noche tomando y así. Y la muchachona me imagino que está con otros allá. Ah, me imagino que ella tiene el tiempo que... Ah, ya, pues ella hasta hay hijos, ¿sabes tener? No, sí. Y la muchacha es bien galana, la muchachona, bien galandona. Pero sí, tío. Hombre, nosotros veníamos ahí detrás escoltándolo. Oye, no va a ser de que se le caiga detrás. Ahí el tío con la fortale, mala onda que no lo grabé. Oye, es que no se me cayó, hermano. No, pues ya se le caía. Sí, ajá. Sí, eso venía... Hasta ya se le cayó, pero... Venía más de la mitad en el aire. Yo no sentía cómo nos lo gustaba. Yo le decía, abrazame duro, no te vayas a caer. No, me dijo yo, aquí voy bien abrazo. Me venía hablando así, bien recio. Que él venía. Abrazame duro, le digo, no te vayas a caer. No, me dijo, yo no me voy a caer. ¿Y qué se va a pasar con un hueito? Y el bigno un poquito se le caó. Nosotros pensamos que aquí bajando la pimentada se le iba a caer. Ahí se iba a caer pensamos. Ajá, pero hasta ya lo fue a botar. Pero yo no creo que haya quedado grabado. Sí que el bigno quedó grabado donde cayó al momento. No, porque nos adelantamos mucho. Es cierto, y como el palo ese de mango. Ajá. Nos tapó. Nos tapó. No vieron el guamaro. No, güey. Es que cuando pasé el huevo, él iba así del lado. Hasta que me llevaba la canita así. Cuando brinqué, le daba la canita. Pero mire usted que... Para que no votó el tip. Sí, no, pues ya lo que también le vayó. Claro, sí. Yo venía despacio. Venía despacio, si me caía no iba a pasar mayor. Sí. Yo me voy ahí. Yo tengo... Tengo mi estancia allá. Está bueno, tío. Voy... Voy... Voy para rumbo. A un lugar por allá. Dele, pues, que nosotros íbamos a ir allá al terreno. Pero como eso de que lo vimos, mejor lo seguimos. Ajá, que nosotros también para allá vamos. Es que yo voy allá a hacer un marchadito. Y eso es el que viene el muchacho tirado a media calle, tío. Se me conmovió el corazón. A lo mejor dejé mi estancia, tío. Que traía allá. Y me... Me viene... Lo dejé con una patoja que estaba a la calle. Le dije yo, mírame. No, esta va a venir. Yo se lo voy a tirar al muchacho. Le dije yo. Ajá. Entonces, nosotros vamos a dejar este video hasta acá, gente. Muchísimas gracias por todo lo bueno. Que el bolito, pues, ya está cerca de su casa. Ya. El tío lo dejó. Y, pues, entonces, nosotros vamos a pasar a retirarnos. Que tenemos cosas que hacer también. Y, si no, que es cierto, nos vemos hasta la próxima.